El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy presentamos el instrumento de amparo, una herramienta para defender la vida. Desde hace más de 150 años existe el juicio de amparo en la historia constitucional mexicana. De manera sencilla, amparo significa protección. En México, esta herramienta jurídica ha servido para combatir los abusos de poder cometidos contra el pueblo. Y aunque hoy se cuenta con otras vías judiciales valiosas, este recurso continúa siendo una alternativa en la defensa de derechos. El juicio de amparo es un derecho humano para acceder a la justicia del Estado. Es también una garantía o medio para lograr la protección, restitución y reparación de aquellos derechos que nos han sido violados. Con la ley de amparo vigente, hoy podemos demandar protección por violaciones a derechos humanos cometidos en la Constitución y también en tratados internacionales firmados por México, lo que amplía considerablemente la defensa de derechos colectivos y comunitarios. Con este recurso podemos combatir normas generales, actos de autoridad violatorios de derechos y también omisiones. Además de que podemos ampararnos no solo contra las autoridades, sino también contra particulares o empresas que realizan funciones equivalentes a las de una autoridad. También podemos presentar una demanda conjunta, dos o más personas o quejosas, como la llama la ley de amparo. Siempre y cuando los derechos que demandamos sean los mismos, aunque resulten de acciones o actos diferentes, pero que nos produzcan un daño similar o provengan de las mismas autoridades. Con la nueva normativa existe la posibilidad de que ciertas resoluciones dictadas en los juicios de amparo puedan modificar o cancelarse artículos legales, incluso la norma en su totalidad. Un último aspecto que deseamos resaltar es que pueden presentar amparo quienes son titulares de derecho o quienes, no siendo, alegan tener un interés especial o legítimo en el asunto. Por ejemplo, en el caso de un permiso para siembras transgénicas que abarca determinado territorio, quienes son dueños de las parcelas podrían demandar amparo contra titulares de derecho, mientras que el resto de la comunidad podría hacerlo alegando afectación o riesgo de contaminación a sus semillas, tierras y aguas. Frente a la embestida transgénica, el juicio de amparo ha sido una herramienta útil para toda organización y lucha social. La organización Greenpeace México fue pionera en estos ejercicios civiles que poco a poco se han ampliado y diversificado, conforme avanza este modelo agroindustrial. A estos primeros pasos seguimos un conjunto de organizaciones civiles y de productores articulados a la campaña Sin Maíz No Hay País, quienes presentamos simultáneamente en 2008 amparos contra el reglamento de la ley de bioseguridad como una estrategia colectiva para denunciar una regulación a modo que instrumentaba a los transgénicos en la vida nacional agrícola y alimentaria. En todos los juicios abiertos, los jueces desecharon las demandas por falta de interés jurídico, aunque reconocieron nuestro interés legítimo. Incluso se consideró en uno de los casos que el daño no estaba consumado, negando así la aplicación del principio de precaución. De estos esfuerzos han pasado ya más de 10 años. Hoy, comunidades agrícolas y apícolas que viven en carne propia los efectos de esta política agroalimentaria emplean este instrumento de lucha y defensa. Un ejemplo son las comunidades mayenses de la península que han interpuesto amparos en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Representantes de estas comunidades interpusieron demandas contra un permiso otorgado por Zagarpa a la empresa Monsanto para sembrar soya transgénica tolerante al glifosato en fase comercial y por tiempo indefinido en más de 250.000 hectáreas. Los quejosos actúan desde su identidad indígena, cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, misma que se vio afectada por las fumigaciones de glifosato agroquímico asociado a la siembra de soya transgénica. Algunos de los quejosos han alegado desde su legítimo interés y apelando al principio de precaución que a causa del glifosato se pone en riesgo la vida de las abejas productoras de miel y polinizadoras de otros cultivos, así como de la producción misma de miel orgánica de su certificación y mercado, demandando además su derecho a la consulta previa, libre e informada. Otros quejosos han centrado sus planteamientos de amparo en la violación de derechos culturales y de libre determinación, alegando incluso que de permitirse la siembra transgénica solicitada por Monsanto se pondrían en franco riesgo condiciones necesarias para asegurar la supervivencia material y cultural de las comunidades mayenses de la península. Los juicios de amparo suelen ser procesos largos, pero mientras se resuelven en definitiva por el juez de distrito, los quejosos pueden pedir la suspensión del acto que les lastima. Una vez que han acreditado el daño inminente e irreparable que se daría en caso de negarse. A esto se le llama medida cautelar. Es importante saber que cualquier juez de amparo puede inaplicar una ley cuando ésta no se ajusta a la norma constitucional o internacional. Incluso puede declarar su inconstitucionalidad, aunque solo en beneficio de quien demandó el amparo. Excepcionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer su facultad de atracción y conocer de juicios de amparo que por su trascendencia sean de relevancia especial. Incluso puede emitir declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma dejándola fuera del sistema normativo mexicano. Esto es en beneficio de toda la población. En el caso de los amparos contra la siembra de soya transgénica, la Corte ordenó suspender el permiso otorgado por Zagarpa a Monsanto mientras se realiza la consulta a las comunidades indígenas y luego resolver de nueva cuenta la solicitud de siembra transgénica. Así es como los amparos que sostienen comunidades mayenses han impedido la siembra legal de soya transgénica. Los demás aprendizajes están en la cancha de quienes viven estos procesos legales y sociales. Para nuestro ejercicio de divulgación radiofónica, esta gran experiencia jurídico-social nos permite comprender cómo funciona un amparo y lo que podemos alcanzar. La fuerza de un amparo crece con el uso de otras herramientas jurídicas, pero sobre todo cuando quienes lo demandan son expresión de organización colectiva y de exigencia de respeto a sus derechos. El maíz al derecho y al revés porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés, a darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas CENAMI y Francia Gutiérrez.